Le cayó a Farías, atacó, un ataque, remata al arco. Farias, tres hombres en la barrera, remató al arco. Fernández, fin de cancha, centro, se elevó el tiro, llegó González, frotazo de Pitales, pelotazo largo buscando a Canchi, custodió de Luca, la sacó corta, Ruggero, abandonado al arco. Lo hará Farías, manos en la cintura, y remata al arco. Gol, en Alcaraz, va González, Pitales, remata al arco. Viniles que están esperando su chance. El centro al área, por atrás, Pitales, gol, gol. Góal, gané a las mallas, y a gritarle, listo. Y remata al arco, tiene el travesario. Trabaja con la carrocería, con su cuerpo, Ríos, Farías, full, full de roja. La revolió Grieger, solo aparece Maldonado.